Si estás pensando en comprar un iPhone usado o si ya tiene un iPhone, en esta ocasión te enseño un truco para saber si la pantalla es original. Es el truco más fácil que puedes experimentar para saber esta información. Como ustedes bien saben, ya que a una pantalla se le cambia un iPhone, ya el iPhone lamentablemente no sigue siendo resistente al agua, a menos que lo haya llevado a un centro como Apple, ellos le ponen una pantalla original con toda su pega y realmente quedaría siendo resistente al agua. Pero mayormente casi nadie lleva teléfono Apple para repararlo de la pantalla. Pues en esta ocasión te enseño un truco para que sepas si la pantalla de tu iPhone es original o no. Aquí te enseño. Muy bien, te voy a enseñar dos formas diferentes de cómo saber esta información. Una para el iPhone 11 y otra para el iPhone 8 hacia arriba. Son los únicos teléfonos que tienen este tipo de tecnología para saber si la pantalla es original o no. Muy bien, para saber ese dato se van a ir a configuración, aquí se van a ir a general y aquí le van a dar donde dice información. Automáticamente le den información, se va a abrir este menú que pueden ver aquí y aquí le va a dar un error diciendo que la pantalla no se pudo verificar. Automáticamente entran al menú de información. Aquí va a aparecer toda la información del iPhone y automáticamente te va a salir el mensaje que dice que la pantalla del iPhone no se pudo verificar. Y de esta forma en el iPhone 11 solamente pueden verificar si la pantalla es original o no. Ahora bien, si tiene un iPhone o vas a comprar un iPhone del iPhone 8 hacia arriba, lo que van a hacer es lo siguiente. Miren, van a subir el menú del brillo. En este caso, aquí se bajan. En el caso del 8, le dan para arriba. Van a sacar este menú. Aquí van a presionar el menú del brillo. Este ajuste lo dejan presionado. Y aquí, mi gente, la opción que dice True Tone, esa que pueden ver aquí, no va a aparecer si la pantalla no es original. Esta opción de True Tone solamente aparece cuando la pantalla es original, empezando del iPhone 8 hacia arriba. En caso de que tenga este ícono, pues entonces no se va a poder habilitar. En caso de que tu pantalla no sea original. De esta forma también pueden ver rápidamente si la pantalla de su iPhone es original o no. Recuerden, iPhone 11, estos celulares cuando tienen la pantalla rota lo venden súper barato. Hay muchas personas que los arreglan, que es un buen negocio. Lo malo es que lo venden como nuevo. Entonces el comprador va y lo mete al agua sabiendo que es resistente al agua y ahí perdieron todo su dinero. Como ustedes bien saben, teléfono que ya le cambia la pantalla, ya no sigue siendo resistente al agua a menos que lo lleven a una tienda oficial de Apple. También, y si es que quiere comprar un iPhone usado, también recuerden irse a este menú. Se van a configuración. Aquí se van a ir a batería. Y aquí le van a dar a condición. Y aquí le va a decir, mi gente, la capacidad máxima. En este caso, nada más tengo 93%. Este quiere decir que este iPhone, ustedes me entienden, básicamente viene con un 100% de capacidad máxima. Ya con este iPhone, este hace como un año y algo que salió. Este quiere decir que si el iPhone que vas a comprar tiene un numerito aquí menor del 75. Ya va a tener que reemplazarle la batería lo más pronto posible porque la batería no te va a agarrar carga. Así que son informaciones bien importantes que tienen que saber al momento de comprar un iPhone. O si ya tiene uno, pues también sería de mucha utilidad saberse este tipo de contenido. En caso de que tengan alguna pregunta, déjenme saber. Esto es todo por hoy. Yendry Cayo te manda un saludo. Hasta la próxima. Yendry Cayo te manda un saludo.